Hola, muy buen día. Mi nombre es Brenda Elizabeth Salazar Ramírez. Soy alumna de la Universidad CNC Virtual. Actualmente estoy cursando la carrera de Ciencias de la Educación con la matrícula de BNL043089 y este será mi proyecto integrador de la materia didáctica general impartida por la maestra Deyanira Tames Vargas. En este video hablaré sobre las teorías de aprendizaje comentando mi opinión sobre las más utilizadas en la actualidad en el sistema educativo. De las teorías que vi en el curso, ¿cuál creo que se utiliza con mayor recurrencia en las clases de educación básica y por qué? Bueno, pues yo pienso que la teoría más utilizada es la de constructivismo, ya que está basada en el trabajo en equipo y es importante saber ejecutar las actividades así, ya que en la vida cotidiana se presentan muchos casos los cuales debe saber trabajar con las demás personas. También creo que se utiliza porque es por medio de la construcción del conocimiento y el docente es el guía para los alumnos quien se los facilita y ellos como alumnos lo construyen en conjunto con sus compañeros. Además, esta es una de las teorías más fáciles y sencilla de aplicar ya que es por medio de juegos didácticos, lo cual resulta algo divertido para los alumnos. Realicé unos ejemplos de algunas teorías de enseñanza como docente y es por esto por lo que pienso que la teoría más utilizada es del constructivismo. Aquí les puse tradicional, romántico, conductista y constructivismo. El tradicional como docente es quien transmite el conocimiento pues es el único que lo tiene. En romántico es auxiliar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es un ente flexible ayudando al alumno a alcanzar el objetivo. En la teoría conductista, el docente programa al alumno para que obtenga el conocimiento. Y en constructivismo, está basado en el trabajo en equipo y por medio de la construcción del conocimiento. El docente es el guía o facilitador para conducir el conocimiento. En esta de constructivismo, te dan a entender que en clases el docente y el alumno son por igual, ellos participan, ellos tienen oportunidad de decir lo que piensan y es lo que hace que yo piense que es la teoría más utilizada. Como conclusión, en este curso de didáctica general aprendí muchas cosas sobre las distintas teorías de aprendizaje, las cuales todas me parecen de suma importancia y me causan un pequeño conflicto, puesto que no entiendo si uno como docente en lo profesional debe tener una sola teoría de aprendizaje o podemos aplicar las distintas teorías que existen. Por el momento es todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.